Muy buenas expertos, soy Amadeo del equipo de expertos de Microsoft para Educación y hoy os presentamos el nuevo HP ProBook X360 Education Edition que es el ordenador portátil convertible más fino y resistente del mundo. Al igual que todos nuestros ordenadores portátiles de HP y con Windows y además con la edición de educación, el HP ProBook X360 11 con Windows 10 Pro es la mejor herramienta para profesores y alumnos, libre de distracciones y totalmente diseñado y creado para entornos educativos. Un dispositivo altamente móvil convirtiéndose fácilmente del modo portátil al modo tableta, soporte o tienda de campaña, así transportándose sin problemas de clase a casa. Además está combinado con una duración de batería de hasta 11 horas y con puertos estándar que permitirá conectarlo a todas partes, obteniendo de él un aprendizaje personalizado sacando el máximo provecho a la colaboración y a la creatividad en cualquier momento y en cualquier lugar, todo gracias también a Office 365 en el que ayudará a los alumnos a seguir trabajando fuera de la escuela. El HP ProBook X360 11 Education Edition se ha creado pensando en los estudiantes más activos, sin necesidad de preocuparse por derrames menores en el teclado o caídas en pujones accidentales. El teclado también está diseñado para impedir que los estudiantes extraigan las teclas. Para ello integra un chasis MIL-STD 810G probado según los estándares del campo militar y para garantizar esa durabilidad en el aula y en todas partes. Está recortado con caucho y construido con ABS amortiguado para absorber los golpes e integra pantalla Gorilla Glass 4 resistente a las caídas y arañazos. Tiene un teclado más duro y resistente a los líquidos y al polvo cumpliéndose la norma IP41. Puerto de datos USB-C ofrece conectividad ultra rápida y por supuesto tendrás una autonomía de larga duración de hasta 11 horas, lo que te permitirá un aprendizaje más allá de la jornada escolar con hasta 1000 ciclos de carga. Los estudiantes pueden utilizar el portátil en cualquiera de los cuatro modos. El modo portátil, el modo tableta, el modo tienda y además el soporte. Esto le dará una libertad de elegir cómo aprenden y trabajan de la manera que resulte más adecuada. Además permite la posibilidad de utilizar el lápiz activo de HP con 2048 puntos de presión y tecnología de Wacom. Gracias al formato tableta, permite a los estudiantes tomar notas con Windows Ink y Office. Además también incluye dos cámaras únicas y adaptables, uno en el teclado y otro en la parte superior de la pantalla para que los estudiantes puedan ver lo que están fotografiando y firmando independientemente los que se encuentran en el modo tableta o en la tienda de campaña o también en el portátil. Además el HP ProBook XC6011 Education Edition viene con un completo software y herramientas esenciales que los profesores pueden enseñar y los alumnos aprender. Además se integra en Windows 10 en el que se podrá integrar también con Intune para Educación. Y en breve realizaremos un nuevo vídeo que publicaremos en DPH explicando su software y su uso también con Office para Educación. Así que recuerda, entra en dps.microsoft.com, legístrate, realiza los cursos y obtén recompensas. Hasta el siguiente vídeo chicos.